Pero bueno, vamos a hablar con Marisol de la Fuente, que es sommelier, que la pueden seguir en sus redes en Instagram, en la cuenta SolSommelier, con un montón de consejos muy piolas. Y te vamos a pedir, Marisol, ¿cómo estás? Acá te saludo a todo el equipo de Lado P, que nos traigas algunos de esos tips, de esos consejos, de cómo armar la barra de esta noche. ¿Cómo estás? En mediodía, este último día del año, súper feliz de estar acá con ustedes, charlando de consejos para la barra de esta noche. Así que sí, tengo algunos tips, recomendaciones y algunas cositas para que no nos agarres prevenidas esta noche. Bien. Por lo pronto, ir metiendo ya todo en la heladera. No esperemos a la tarde, metamos ya todo en la heladera. Es preferible que esté fresco a que venga el tío, se sirva el vino y esté caliente, y empieza a meter hielo y te llene el pelo. Además es el tío. Acá te interrumpo. No, porque uno que, a veces, yo que me cuelgo y me olvido las cosas. Sí. ¿De heladera desde el vamos o si me colgué arranco un freezer, arrebato de freezer y después bajo? Y si estamos en emergencia no te voy a decir que no, pero yo preferiría que... No es lo ideal. No, pero ¿sabes por qué? En el caso de los vinos, el frío extremo va a hacer que se cristalice el ácido tartárico, es decir, lo que nos da la sensación de frescura y va a quedar medio apagado. Y en el caso de otras bebidas, como una cerveza, corremos el riesgo de olvidarnos y tener un accidente en el último día del año, que es lo que no queremos que nos suceda. Bien. Entonces, arrancamos enfriando desde temprano. Sigamos. Enfriamos desde temprano. Calculamos más o menos, yo voy a dar algunos números estándar, después cada uno de nosotros, la familia o los amigos que tiene cada uno, pero en general solemos calcular una botella de vino cada dos personas, si es cerveza, es una botella de cerveza por persona o tres o cuatro porrones, que estamos pensando en el agua, importantísimo que haya un litro y medio de agua o dos, por lo menos, para que acompañe por persona durante todas las jornadas. Y te diría que en el caso de niños o gente que no toma alcohol, por lo menos también un litro y medio o dos de bebida para acompañar la cena. Digamos que eso sería como lo más básico a tener en cuenta. No hay que olvidarse del hielo, es más o menos tres kilos de hielo cada dos, tres personas. Si vamos a hacer tragos en nuestra barra, constabilicemos ese hielo aparte, con la idea de utilizarlo específicamente para los tragos. Y vos recién hablabas de barra, y mi recomendación es no me hagan barra libre, porque se van a volver locos. Yo lo que hago en mi casa, que se imaginan que hay un poquito de todo, es elijo tres opciones y se ofrecen tres opciones. Tal cual, tal cual. Si no, después... No somos barmanes en fin de año. Claro, en fin de año, y si no... Y no tenés una ramita de romero, y no tenés en algún lugar un jugo de maracuyá, y no, la verdad que no soy un restaurante. Entonces, es mejor darnos eso y dar como dos o tres opciones. Yo ofrecería un vermouth, ofrecería alguna combinación de gin tonic, que si quieren pueden tener algunas frutitas, alguna hierba, y tal vez me atrevería a algún vodka con jugo, pero no mucho más, o algún espumante con jugo para hacer un bellini, algo fácil. Chicos, no nos compliquemos la noche, la última noche del año. Claro, 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 claro. ¿Y hay destilados que te permitan jugar, digamos, con más combinaciones? Esto, ¿no?, de poner como menos cantidad, pero que te permita crear más cosas? Mira, el destilado más neutro, entre muchas comisas, pero el que tiene más posibilidad de combinación es el vodka. ¿Por qué? Porque es el que tiene menos taromas, menos sabores. Por ejemplo, un gin, dependiendo los aromáticos que tiene, puede ser más o menos fuerte y ser mucho más pregnante en la combinación. Sin embargo, por ejemplo, un vodka es la base de todos los tragos que vamos a poder hacer con distintas combinaciones, mezclas, etc. Bien. Y hablábamos de la cuestión del consumo responsable, y pensaba en los mocktail, los cócteles sin alcohol que están tan de moda, y que ahí, digamos, podés combinar, tener una opción que le agregas una medida de vodka y lo transformás en un cóctel con alcohol. Con alcohol. ¿Qué nos sugerís para tener así, apto para todo público? Mirá, a mí me gustan muchas las combinaciones cuando pienso en mocktail que tienen tal vez algún té frío, hecho con té verde, o algún té de esos como más frutados o saborizados. Los tés tienen esa característica que nos da un toquecito amargo y nos puede sumar algún toque más fresco, combinado con jugo. Yo no sé muy usar gaseosas, pero también son una posibilidad, y a cualquiera de esas opciones le pones un shot de vodka y ya tenés un trago con alcohol. A ver, mezclas con té, con almíbares, con jugos, con pulpas, me parecen que son combinaciones que pueden ir para un trago sin alcohol y con un toque de vodka convertirlo en un trago con alcohol. No sé, por ejemplo, pienso en voz alta, vos me corregís. Tienes unas frutillas, unas capas que compraste que quedaron ahí medio-medio que podés procesarlas, jugo de naranja y lo tuneas con vodka, si querés hacerlo con alcohol, y mucho hielo. Sí, totalmente. Y si querés a eso, para darle un poquito más de frescura, un dash de soda. Acordémonos que las burbujitas, sean de gaseosos o de soda, nos da también mucha sensación de frescura, y suponiendo que esta noche vas a hacer un poquito de calor, está bueno tener eso también en las combinaciones. Bien, perfecto. Dijiste burbujas. Las burbujas son excelencia en el brindis de fin de año. Ahí sugerís también, para tener esta diversidad de comensales felices, espumantes, sidra, cómo mantener esa relación. Lo primero que te diría es que al que se anime le diría que haga toda la cena con espumante, que arranque con un nature, después se pase un extra brut, o haga un brut para acompañar los platos, salvo que tenga un asado. Iría con ese, esa opción es mi plan, así que contá, es el plan de esta noche, así que guíame, Marisol. Casi cualquier plato, mesas frías, van a ir muy bien con espumantes, está bueno si tienen la posibilidad que sea un método champeno tradicional, esto lo va a decir la etiqueta, que va a tener un poquito más de volumen, de cuerpo, y digo, de vuelta, si prendemos la parrilla, ahí ya les diría que tal vez la combinación no va a ser ideal porque el espumante no le va a dar, no le va a alcanzar para acompañar bien los sabores de la carne. Pero con casi todo lo demás, un buen extra brut o brut, método tradicional, va a tener como un cuerpo para poder acompañar bien las comidas, y por ahí después cerrar con uno dulce, un seco, un demi seco, si tienen ganas, una sidra, que ahora hay sidras buenísimas saborizadas con jengibre, cardamón, mofetino, bueno, están las que son de pera, que no son sidras, pero son una fermentación similar. Yo iba por ese camino. Me parece que la burbuja tiene que estar, pero el que se anima a acompañar todo con burbuja, me parece una gran elección para el fin de año. Bien, y con respecto de la copa, espumante, ¿en la copa, la flauta, la finita o la copa de vino? No, y ya sabemos que la mejor forma de tomar un espumante es en la copa de vino, porque la flauta se creía que, se usaba mucho porque se creía también que conservaba más el gato, y se sabe que no es así, y tiene la desventaja de que es medio difícil meter la nariz para oler los aromas, que se exprese bien el espumante. En una copa de vino normal, de vino blanco, de vino tinto, vas a poder sentir los aromas que cada vez más están presentes en los espumantes, sobre todo porque en la Argentina y en el mundo los espumantes se dispersen con muchas variedades, y las champañeras buscan que tengan expresión, que tengan aroma, que tengan personalidad. Entonces, en una copa de vino se van a sentir muchísimo más. Y el espumante pensaba también, un copón con hielo lo podés transformar en un aperitivo para empezar la comida. Totalmente, totalmente. Vas con un nature, con unos hielos, una rodaja de cítrico, y ya tenés una manera genial de empezar tu noche, la última noche del año. Bien. Y si somos desobedientes, no queremos hacerte caso y queremos ir como un plan más tradicional, ¿cuál sería tu recomendación si queremos combinar vino blanco, vino tinto y el espumante dejarlo solamente para el brindis? Mira, lo primero que diría para todos los que están escuchando es que este mito de que si mezclamos nos hace mal es un mito. Lo que hay que hacer es siempre ir tomando la bebida y una copita de agua. Por lo cual, dicho esto, te diría, a mí me gustaría o sugeriría arrancar con un vermouth con favores amargos y especiados que me abre el apetito. Después, dependiendo del plato, podríamos ir con un rosado o con algún tinto o blanco, que hoy hay blancos muy, muy buenos. Y si cerraría con las burbujas o con la sidra, si en este caso vamos a necesitar por ahí para el brindis y la mesa dulce. Bien, bien. O sea que también para fin de año como que aplican en los maridajes los clásicos. Y a ver, ¿y de las comidas que más típicamente se consumen en nuestras jenas navideñas? El viteltone, por ejemplo. Por claro, el maridaje es recomendado. Eso va con un blanco, tiene que ser, ¿no? Hola, hola. Hola, ahí. ¿Qué maridaje nos sugerís para el viteltone? Para el viteltone le sugiero algún espumante, un extra brut, un brut, que me parece que también pueden ser buenas combinaciones, o rosados. Rosados, perfecto. Matambre con ensalada rusa. Matambre con ensalada rusa con un tinto jovencito, una maceración carbónica, un pinot noir, algo fresco, que acompañe a esa cosa más tradicional. Totalmente, totalmente. A ver, ayúdenme. Aquí uno de los oyentes que nos decía buñuelos de acelga, que están tan de moda los buñuelos. Un blanco bien, bien cítrico, por ahí incluso te diría un torrontés que nos dé frescura, que nos corte la grasa, me parece que podría ser una buena opción. Y un plato que hacen muchas familias, no es mi caso, pero en muchas mesas argentinas se consume para las fiestas, la tradicional lengua de la vinagreta. ¿Con qué manera es una lengua? En realidad el problema es la lengua, es la vinagreta, claro. Es medio difícil de combinar con bebidas, pero tal vez trataría de pensar un poco también, de vuelta, notas un poquito más cítricas para que acompañen, ¿no? Te tomás un gin tonic, te tomás un gin tonic para bajarlo. Un gin tonic es lo que está de moda, exactamente. Bien, ¿y la picada? La picada con un rosado, sin duda. El rosado es un comodín que te permite ir bien con los quesitos y con los embutidos. Y ahí vi un videíto tuyo en estos días en Instagram que hablabas de los vinos dulces que no son solo para el postre. No, definitivamente. Vos podés hacer grandes maridajes, por ejemplo, también en la picada si tenés muchos quesos salados. Un buen vino dulce o dulce natural va a combinar muy bien por contraste. Algo muy salado con algo muy dulce se balancea en el medio y queda excelente. De hecho, es uno de los grandes maridajes internacionales el combinar salados o, por ejemplo, un queso azul con un vino dulce. Marisol, te quería preguntar. Vos introdujiste el tema de las sidras como alternativa al champán. Y eso es algo que ha crecido en consumo, me parece, en los últimos tiempos y ha permitido desarrollar todas estas especies de sidras de peras. ¿Qué es lo que aportan y cuál es la diferencia con lo que es la sidra tradicional que consumíamos desde que éramos chiquititos y el champán? ¿Qué aporte diferente nos tienen? Bueno, las sidras son fermentaciones también. En este caso de manzanas o de peras que cada vez están más de moda. Lo que pasa en la Argentina es que la sidra es una vida, primero, pero muy tradicional, las sidreras tienen muchísimos daños en la Argentina y tiene ese toque dulce que le gusta a todo el mundo y que va re bien con la mesa dulce. Obviamente, para aquellos que buscan sabores secos, ahora hay algunas sidras más secas, más parecidas a un espumante. De hecho, hay espumante de manzana. Pero tienen eso, tienen la cosa para mí familiar, el turrón, la sidra, el brindis, que tienen que ver con lo cultural. Pero también de una calidad mayor, ¿no? Sí, hoy hay sidras excelentes. Te decía antes, hay saborizadas con distintos elementos como jengibre, pepino, cardamomo, con ibis, justo. Entonces, también tenés mucha más variedad para distintos públicos. Sí, también el formato de la lata me parece que es una opción. O de bostellita, chiquita también. Claro, que están contribuyendo a masificarlo más. Eso también puede ser una buena opción, ¿no? Cuando tenés como mucha gente, la cuestión de comprar hasta los espumantes se están viniendo en algunos casos en lata. ¿Vos lo sugerís eso? Sí, porque lo podés racionar. Antes tendrías una heladera llena de latas de cerveza y podés tener lata de vino, de sidra, podés tener latas de espumante, como bien decías. Entonces, cada uno se agarra lo que quiere y se sirve su copita. Me parece fabuloso. Bien, y respecto de un punto que hablábamos antes, pero me parece que es muy importante para volver sobre él, que es la cuestión del consumo responsable. Y más cuando tenés como diversidad de bebidas. Quizás cuando decís, bueno, me tomo solo una copa de vino, es más fácil contemplar la cantidad de alcohol que podés consumir dentro del límite permitido por la ley. ¿Hay alguna recomendación al respecto de esto? Empezamos como una cena larga, no sé, nos juntamos a las 8 de la noche, vamos a estar hasta las 2 de la mañana. ¿Conviene concentrar el consumo en el comienzo de la cena? ¿En qué momento hay que dejar de beber? Siempre hablamos si alguien tiene que manejar, ¿no? No, yo recomendaría, en realidad si vas a manejar no podés tomar porque el alcohol sale del cuerpo después de 6 horas. A ese punto iba, perfecto. Claro, no podés tomar. Definitivamente yo sé que hay gente que dice, toma un poquitito, el acto es igual y tus reflejos se ven afectados igual. Con lo cual, mi postura en este sentido es, no tomes. Tienes que manejar, hay un montón de mocktails, como decíamos antes, hay cerveza cero, hay otras opciones. Claro, tampoco es que tomás agua y el alcohol se va a ir más rápido de mi cuerpo, que ese es otro mito muy común. No tiene que ver la metabolización del alcohol con el agua que puedas o no beber. No, por supuesto que no tiene que ver con que no te pegue y te haga daño o te sientas mal. Pero no es con la metabolización del alcohol, para que no te deshidrates, exacto. Pero no, el que va a manejar no debe tomar. Y en cuanto a en qué momento tomar más o menos, yo creo que el plato principal o la cena es el momento ideal para sacar lo mejor que tengamos en la barra. Bien, bien, seamos generosos y compartamos, eso querías decir. Exactamente. Bueno, Marisol, nos llevamos un montón de consejos que vamos a poner en práctica esta noche. Gracias y que tengas un muy feliz año. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Les mando un beso enorme a todos, que los quiero y los conozco bien. Así que beso para ustedes y sus oyentes, para que tengan un hermoso comienzo 2024. Gracias. Gracias, chinchín.